La información proporcionada por un confidente apodado Cartagena fue bastante clave. ¿Desde cuándo tenía contactos la UCI con el confidente Cartagena? El señor letrado explicará cuál es la relación de su postura como acusación particular con esa pregunta y otras que está formulando y que le ha dejado formular porque podían tener un sentido equívoco. Le recuerdo que a diferencia del Ministerio Fiscal, que tiene un papel de defensor de la legalidad y que por lo tanto puede llegar a pedir la solución. La única posibilidad que le cabe a las acusaciones particulares es retirar la acusación o sostenerla. Por lo tanto, su interrogatorio y su intervención tiene que ir en defensa de lo que en su escrito de conclusiones provisionales sostiene. No veo en su escrito de conclusión provisional ninguna referencia a eso que habrá. Colonia, señoría, nosotros en nuestro escrito de acusación pedimos la responsabilidad civil subsidiaria del Estado porque entendemos que en la actuación de investigación de la policía hay una serie de deficiencias. Nosotros... Este señor en cualquier caso es el instructor general. Por lo tanto, tendrá que hacer preguntas en ese sentido a un instructor general o el instructor general en el sentido que interviene en la práctica totalidad o en la gran mayoría de los atestados de la Unidad Central de Información Exterior. Pero no podrá hacer un interrogatorio prospectivo porque entonces, claro, con este testigo no sobrarían los 609 que tenemos después. Por favor, proceda.